Tras considerarse que el censo del año pasado fue prácticamente un fracaso, el Consejo de Gobierno ordenó una investigación de este estudio que tuvo un costo de 24 millones de dólares. Las indagaciones estarán a cargo de representantes del Banco Central y del Consejo de Gobierno en la Junta Directiva del INEC, entidad encargada de realizar el censo. A criterio del gobierno, el hecho de que el estudio de población solo abarcara un 61% de las viviendas del territorio nacional no se puede considerar técnicamente ni metodológicamente como un censo. En respuesta al cuestionamiento de Casa Presidencial, en el INEC aseguraron que los datos del censo son confiables y útiles. De acuerdo con el estudio entregado este jueves, el país cuenta con una población de 5.044.197 personas y con 1.836.291 viviendas. El día de hoy hemos recibido como una muy lamentable noticia que el censo únicamente logró abarcar el 61% de las viviendas del territorio nacional. Ese porcentaje es un porcentaje realmente bajo, de forma tal que técnicamente no podríamos considerarlo como un censo, incluso, desde el punto de vista técnico y metodológico. Lo que hoy ha sido entregado a nuestro país, por lo tanto, son estimaciones de población y de vivienda, más no resultados del censo. Por cuanto consideramos técnicamente y metodológicamente que el censo fracasó. El presidente lo que nos ha pedido es que el Consejo de Gobierno se apersone rápidamente a solicitarle a las dos personas que están en la Junta Directiva del INEC, en representación del Consejo de Gobierno y del Banco Central, para que inicien una investigación sobre el fracaso que ha sido esta medición y estimación de población y vivienda, sobre la metodología utilizada, los mecanismos de recolección de la información y sobre el uso de estos 24 millones de dólares.